Mundo Skrull ¿Y tú? ¿En quién confías? A las damas de honor Para hablar del tema El señor Carlos Portela, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas Y a Neke, que ya es archiconocida Aquí en el canal Por su pelea con el mosquito ¡Ostras! Ha llovido, ha llovido, pobre mosquito Ya está muerto Esa no la conozco Eso no me se tiene que contar Un directo de los que vino Aquí a Neke Y se peleó con un mosquito en directo Casi ganó el mosquito Pero bueno, por suerte la tenemos aquí con nosotros Que luego no era un mosquito al uso ¿Cómo se llaman estas que son? Sí, los que son como enormes Que se supone que no pican Pero no son mosquitos Es otro tipo de insecto raro Debía de morir Debía de morir, absolutamente Y la otra que está invitada a boda es Gema ¡Ay, sí! Además voy empalmando boda con boda Luego te duelen los tacones Los pies de los tacones y todo el rollo Hombre, yo aguanto, ¿eh? Yo aguanté hasta bien entrado el bailote O sea que... Y mis pies todavía siguen vivos Ni tan mal, oiga Ni tan mal Así que con una boda como en Esther Vamos, no me la pierdo Ni para atrás Con lo que a mí me gusta el solseo No, yo creo que este cómic precisamente Va a ser difícil perdérselo Porque yo creo que es uno de los hitos Del cómic Del cómic de los últimos años O sea, Esther Luego hablaremos de la trayectoria un poco Uno de esas series ultra mega hipermíticas Del cómic en España Y que no había tenido un final Hasta ahora Entonces estamos hablando de una ocasión Súper hiper especial Tú, Carlos, ¿cómo la has vivido? Porque tú entraste a Esther En su serie anterior Y ahora pues continúas con Con esta nueva etapa Digamos, el cierre Pues vamos a ver Yo una vez La idea cuando entré Era con Pura Era terminarla Vamos, pensábamos que sinceramente No iba a tener mayor repercusión Es decir, era cuando se iban a reeditar Por primera vez las historias clásicas Y que esto no le interesaba básicamente a nadie Pero bueno, para mí Como aficionado a los cómics y tal Me pareció una cosa cojonuda Poder trabajar con autor original Y darle un final Y bueno, nuestra sorpresa en la editorial Fue que fue un éxito O sea, de hecho vendió más Que la reedición original Entonces bueno Lo que pasó es que De los seis que había previstos Se pudieron hacer tres Porque bueno, todo el mundo sabe Que el NAD después tuvo problemas Se convirtió en EDT EDT también desapareció Y la cosa se quedó sin terminar Entonces Entre medias también Bueno, Pura no estaba bien Ya empezó a estar mal Y tampoco podía dibujar Como antes Entonces surgió la oportunidad De hacer dos novelas Y yo ya pensaba Que bueno Que si íbamos a terminar En forma de novela Que bueno No era lo ideal Pero era lo que se podía hacer Pero tampoco Porque resulta que En 2019 Se muere Pura Y a los seis meses Se muere Belén Bermejo Que era nuestra editora Y yo ahí ya dije Bueno, mira Es que no tengo ni ganas Ya sabes De seguir conmigo Y nada Pues pasado el tiempo La verdad es que Paco El hijo de Pura Y de Francis Cortega Y por otro lado Vicente de Dolmen Estaban muy a tope Con el tema De revitar otra vez Esther Vicente decía Esther tiene que estar Siempre en las librerías Porque es como Mortadelo Es como Los grandes clásicos Que deberían estar Siempre disponibles Y decía Hombre Y a ver si le damos un final Y no sé qué Yo le dije Pero es que Es bastante complicado Porque Iba a terminar en cómic Pasamos a novela Claro Si hago un cómic ahora Tiene que enlazar ¿Con qué? ¿Con las novelas O con el cómic? Porque las novelas Habían seguido avanzando O sea Tengo que hacer ahí Un batiburrillo Que te cagas Y pregunta número dos Y más importante ¿Quién lo dibuja? ¿Quién lo dibuja Al 13 del final? Claro Y ahí está mi prima Pero Bueno ¿Y cómo llegas tú entonces Al proyecto? Pues a mí Me contactó Vicente Vicente de Dolmen Que Estando yo Haciendo El cómic de ¿Cuál era? Estaba terminando El de Bylines in Blood Y Y el de Carmen también Y estaba bastante Enjorbada de tiempo Y al principio Le dije que no me acuerdo Porque Según me decía Las fechas y tal No me daba tiempo Tenía ya varias cosas pendientes Y lo veía súper Jorobado Y aparte que Que era Esther ¿Sabes? O sea que era como No sé yo si yo puedo Ahí Carlos Ya tenía experiencia Con el personaje Pero a ti te llega de nueva Sí, sí, sí Y claro Siempre purita dibujar El personaje Entonces como Más peso todavía Por eso Por eso Un personaje tan Carismático Y tan querido Y tal Era como En primera instancia Fue decir No, yo no me puedo No me puedo meter en esto O sea Primero pensé No te pega nada No es tu estilo De dibujo del todo No Eres una impostora Porque no te has leído Toda la historia Y para ¿Sabes? Para Para hacer algo así Te tienes que leer Conocerlo todo Cosa que es Una falacia Pero lo tenemos Todo en la cabeza Aquí soy profesional Pero tampoco Hay que ser tan ¿Sabes? A todo Flagelarse de esa manera Pero bueno Y luego al final Ya lo fui pensando Y tal Y me acuerdo Que hablé con Con Carlos Pacheco Que seguía Seguía vivo Y me dijo Si es que Tienes que hacerlo O sea Es una oportunidad Estupenda Y además Te quedaría una ester Muy bonita Y yo En cierta manera También pensaba Que En el fondo Me gustaría Todo lo que Por lo que habría dicho Que no Era por Pues eso Mierda Inseguridad Todo lo que os he contado Y así surgió Luego ya Vimos un poco De las fechas Y a ver Si podía Cuando A ver Cuando conocía A este señor Tan majo Y ponernos allá A ver Cómo lo vamos a hacer Y todo fue Bastante natural ¿Verdad? El proceso Como muy Como sabíamos Que íbamos a tener tiempo Y tal Fue Paulatina La cosa Con bastante calma Y ahí se fue gestando Un poquillo Así fue Está por aquí Brun En el chat Que el sapo Del campo Le ha mordido los cables Y no Un besito Un besito a todos Viva a los novios Viva Un besito Brun Yo lo que sí Que quería comentar Era algo Que acabáis de comentar Por ejemplo El gran ejemplo Digamos Los personajes A la par Mortadero y Filemón Pero en mi caso O al menos Viéndolo desde fuera Porque yo relativamente Hace muy poquito Que he entrado Dentro del mundo De los cómics Sobre todo Ya más en serio Al final Como veis Ese fenómeno Mortadero y Filemón Con ese fenómeno De Esther Y luego también Con el cómic De chicas Porque por ejemplo Mortadero y Filemón Lo típico Lo conoce todo el mundo Pero Esther Es más difícil ¿Cómo habéis visto Eso de Habéis visto ahora mismo En comparación con antes Esa diferencia De popularidad En la actualidad Hay más gente Que conoce a Esther Hay más gente En cambio Que se recuerda A Esther con cariño ¿Cómo lo habéis visto? De alguien que no tiene Ni idea Es decir Explícaselo como una Con una tontita ¿Sabes? Que no, hombre Joder ¿Qué dices? Dale, Carlos Dale No, bueno Vamos a ver Claro, hay una diferencia Sustancial Es decir En su momento Fueron igual de populares O sea Incluso Se me apuras Dentro de lo que era El cómic femenino Esther fue más popular Que lo que pudo llegar A ser Mortadero Porque Mortadero Tenía más competencia No porque Mortadero no llegase A ventas superiores Pero Esther Rojado A los 400.000 ejemplares A la semana En los años 70 Es que madre mía La cuestión Es que claro Esther se deja de publicar Y Mortadero No se ha dejado De publicar nunca Entonces En ese sentido Hay claro Una diferencia Abismal Y Esther vuelve Y ellos tampoco sabían Un poco como iba a volver Pero te aseguro Que las ventas Fueron una barbaridad Porque la revisión De Esther Pasó de los 200.000 ejemplares Nosotros en las nuevas aventuras Pasamos de los 60.000 ejemplares Estamos hablando De cifras Que son muy raras En España ¿Sabes? Pura y yo Cuando salió El primero De las nuevas aventuras No es que no Iban a tirar 3.000 Tiraron 5.000 Se vendieron en 20 días Y acabó vendiendo Oficialmente 26.000 O 27.000 En realidad Se vendió más Según luego No se me ha enterado Pero vamos Para que tengamos una idea Luego lo que sí ves Es que hay una generación Que es la mía Que es la que Bueno Está entre 40 Digamos y 60 Por decirlo así Que tienen esa edad Ese arco de edad Sí, sí Ya No sé si os creéis Que tengo 35 años No Diciendo ahí pronto Un boomer Básicamente Bueno Sí Pero vamos De los que además Les gusta hablar por teléfono ¿Por qué? No porque me gusta hablar por teléfono Porque pasa el día escribiendo Soy guionista Ah, que coge el teléfono Coño Bueno Lo que iba Retomando No saques trapos sucios No saques trapos sucios Ahí estamos Ahí vamos Claramente No, no Estoy hablando con Keiko Que me decía No, es que yo me paso el día Escribiendo Porque no quieres hablar Tienes que escribir Cuando cojo el teléfono O sea Ya hemos 8 horas o 9 Escribiendo Ya estoy hasta los huevos de escribir Bueno A lo que ahí veamos No Hay una generación entera O dos Según Lo que consideres una generación Que todo el mundo Conoce los personajes Por lo menos Los dibujos de Pura Sí Y que los han leído En algún momento A lo mejor no tienen una idea De cómo fueron las aventuras Esa cosa de la continuidad Y tal Porque aparte en Esther La continuidad Bueno Como ella me dijo a mí una vez No éramos conscientes De ese concepto Es decir Íbamos un poco improvisando Tiramos para adelante Pensábamos que Lleva un determinado momento Cuando ya llevábamos varios años Haciendo la serie Philip Douglas y ella Dijeron Va Le volvemos a contar de nuevo Cambiaron las cosas Y yo que sí me tuve que leer Las 3.000 y pico páginas Y ahora le dije Esto tiene varios finales Y me dijo A mí que me cuenta Me dijo Va Mira por donde Era fenomenal Porque O sea Tenía una actitud Súper A favor de todo Y decía Es que en otros tiempos En otros tiempos Era otra manera de trabajar Y no No le puedes aplicar Los criterios de hoy O sea De hoy en día Y menos Un producto que se hacía Mitada en España Pero en realidad Para el mercado inglés Y que después El mercado inglés Volvía a España Se retraducía Y se publicaba aquí Este era un poco El viaje que hacía Esther Y ahí te quería preguntar Porque O sea Somos conscientes Del impacto De Esther Aquí en España Pero Ahí en Reino Unido Y en otros países ¿Esther se ve con los mismos ojos? ¿Sigue teniendo esa Esa importancia Que tiene aquí? Sí Vamos a ver En Holanda Y en los países nórdicos Y tal Es una barbaridad Se la conoce todo el mundo En Reino Unido Sí Pero Es que Se ha publicado de forma muy caótica Porque de hecho Si repasas cualquier publicación De las que se han hecho En esos años allí Tanto Spyder Como Maite Como todas estas Como Zarpacero Etcétera Todas iban saltando De revista en revista De cabecera Incluso seguirlas Es un caos Por eso tampoco Casi nunca ha habido Redicciones del propio material inglés clásico Porque no era fácil Recopilarlo Incluso para la propia gente de allí Pero vamos Sí Sobre todo Es curioso que Menos en Francia Y en Italia Yo creo que en el resto De países europeos Sí Con distintos nombres Pero sí Es curioso que en Francia ¿No? ¿Por qué? Si son Es rarísimo No sé por qué Bueno, supongo que ellos Porque no sé Yo creo que porque no encajaba En digamos En los modos de publicación Del TV francés clásico Es decir Que se publicaba en revistas Tipo Spiru Pilot PIF Etcétera Y después se recopilaba En algunas de 48 O 64 páginas Y esto eran publicaciones semanales Al existir en inglés Historias de 4 o 2 páginas O lo que sea Acordaros Que de hecho Todas las Estos que he dicho De Maite ¿Sabes? Peliojo Mágico Y demás Todas son pequeñas aventurillas De 4 o 6 páginas Entonces El modelo de publicación Es completamente distinto Es también la misma razón Porque los comic books En Francia Americanos No han tenido La misma repercusión Que en España Porque no encajaban Tampoco con los modelos De producción Que ellos tenían allí Y por un momento Me he puesto así Súper serio No, no Pero Para eso te lo traigo Para eso te lo traigo A mí me parece súper interesante Sí, sí Yo así Te lo traigo Que no nos conocíamos personalmente Pero Te admiro Por todo el tiempo Que llevas ahí Sabe muchísimo Es una enciclopedia humana Sí, señor De revistas tuyas Que he visto Es brutal Y podcast como este De hecho No me veis Pero no tengo piernas Son libros Son Y unas rueditas Es un transformer De libros Estoy ahí Qué grande No, pero Luego viene El tema de No, lo que pasa es que Yo los escribo Pero soy fan Te lo puedo decir Gema Yo vi una convención Y normalmente La gente me pierde el respeto Porque le pido Que me firme los libros Y estas cosas Que supone que Los autores no hacemos Pues yo se lo hago Eso significa Que te gusta lo que A mí me siguen gustando Los textos No de estos que te dicen No, yo ya no lo leo A mí me faltan horas Para leer Sí Te lo digo O sea que Si la gente no lee Si no se lee Si no se lee Es porque no se tiene tiempo Pero cuando hay Joder No, pero a mí me llama la atención La cantidad de autores de cómics Que dicen que no leen cómics De los cabrones Sí Sí Hay demasiado Y esa es otra Que es que Vamos a ver ¿Cómo vamos a hacer Una industria Si entre nosotros mismamente No podemos apoyarnos O no nos apoyamos De por sí Que vale que puedas tener Una predilección Por un tipo Por uno Por otro Pero si algo Además Esto lo digo totalmente Así No sé si Pero gracias A estar en este podcast Estoy aprendiendo a valorar Todo tipo de cómics De repente digo No, es que a mí no me van superhéroes Y me traen la julka y hellboy Y digo Me cago en la puta Ahora qué coño hago Yo voy Yo soy curioso ¿Sabes? Ya por naturaleza Entonces digo Bueno, a priori No, ¿sabes? Voy a leer y a ver si me gusta o no Yo no me No me cierro a ningún tipo de cómic Luego ya veré si me gusta o no me gusta Pero esto de decir No, yo no leo manga Yo no leo indie Yo no leo fanzines No, yo leo de todo Y luego voy encontrando Como en todas partes Las que te gustan más Las que te gustan menos Pero Y esta cosa de que Le oigo a alguna gente Que ya tiene mi edad De No, que antes se hacía mejor Entonces Si antes se hacía mejor Estás muerto, tío O sea Ya entonces Ala Estás acabado Porque Vamos Creo que es el mejor momento Para ser lector Para ser autor No lo sé Pero para ser lector Es el mejor momento de la historia Mira, pone Te pone Adrián Que Ande que diga a Fortnite Y coge el teléfono A leñe Ahí está Y pone Siempre recordaré Lo maravilloso persona Que era Pulitacampo En los Spokomi Y su legión de fans Sí Yo he visto Yo no tuve la suerte De conocerla Desde luego Pero sí que he visto Vídeos De documental Por ejemplo Luego lo haremos Y es impresionante El señor Luis pone Alec que es lo mejor Manu Wada pone Vaya Diestazo más chulísimo Cuantísima calidad Desde luego Desde luego Y el prior pone Qué importante es eso De que dice Carlos De que le siga gustando leer Sí Sí Y vas ahí con lo de la revista de chicas No En plan En comparación Con 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 Ibañez Que es el que hemos nombrado Yo creo que otra razón importante Porque Por lo que a lo mejor Purita ha estado Más en segundo plano Digamos Porque es Purita Campos Y no Francisco Digamos Yo creo que el hecho De que sea una mujer Igual ha hecho que Se tape un poco más También por el tipo de cómic Que es Que igual Solo interesa a las chicas Igual ha hecho que Sí Pero Pero no se sabía ¿No? Bueno se sabía Hay lectoras que dicen Que ¿Quién no decía esto? En el documental Salió de Purita Que no sabían Que la Que la dibujante Era mujer Y española Había mucha gente Que la leía ¿Sabes? Que obviamente Tiene mucho que ver En el reconocimiento De la figura Después Que a lo mejor Se haya ninguneado Pues como se ha ninguneado A muchas mujeres En distintos ámbitos Toda la vida Y ahora estamos Viendo Todo La potencia Que había detrás Y es que estamos hablando De una señora Que vendía Las cantidades Que ha dicho Carlos Con su dibujo Haciendo ella Todo O sea Todo el mundo Absolutamente Toda la parte artística En consonancia Con una persona En otra lengua Diferente a la suya En un tiempo Que era absolutamente Complicado Hacer eso Es que yo cada vez Que lo pienso Cuanto más lo pienso Más digo Es que era una Outsider Esta mujer Y se tiene que dar Un reconocimiento Mayor del que Ya tiene Por supuesto que lo tiene Y tiene su lugar Pero hay mucha gente De Paisanos nuestros Españoles Que deberían saber El oro Que tenemos En este país Y que no se conoce Lo suficiente Yo creo que hay Varios factores Que influyeron Por un lado Que realmente Había muchas revistas Para chicos Y apenas había Una o dos Para chicas Sobre todo Lili Que era la Que no se publicaba Esther Entonces este Es un factor Ya claramente diferencial Dos Los tíos para chicos Los leían chicos Y chicas Y en ese sentido Los tíos Teníamos el problema De que La mayoría No tocaban Un tío para chicas Ni de coña Por esa cosa Yo de hecho Lo leí Y se lo he contado Mil veces Se lo he contado A ella Porque una vez Estaba en el pueblo De mi padre Se acabaron Los de la patrulla X Se acabó Los de Y dije Bueno Como aquí No me conocen Es igual Que la patrulla X Pero sin poderes Claro Si es que al final Tal cual Es que un día Lo escuché Y me decían Bueno Pero es que tal Y dije No perdona Al final es En la patrulla X Oh Dios mío Se ha cambiado de uniforme Y yo Super adulto Y a mí me encanta Y he estado con Clarmont Yo no he conocido Imagínsemos Y todo el rollo Pero al final Los problemas Son los mismos O sea Oh ciclo Me quiere Jean Grey No me quiere Oh No sé Claro Menos homorotismo Pero al final Y entre Me cargó dos personas Bueno Muy bien Hablando el otro día Justamente Con eso De las tortas Decían Que estábamos Broneando De que Joder Sois unas marujas En cubierta Y en comentarios Dijeron En cubierta Dicen ¿Sabes? Pero Tal cual Pero aún así Acabas de comentar algo Super interesante Que es al final Los prejuicios Y Hablando de prejuicios El tema Por ejemplo Por supuesto Purita Una mujer En Londres Sobre todo Es una mujer Que se ha alimentado De una sociedad inglesa Que está Enormemente Bueno Es decir De años luz Literalmente De la sociedad española Eso Es decir ¿Cómo nos puede? Porque yo eso no lo he vivido No lo he podido ver Pero Eso a lo largo de los años Al principio Imagino que sería muy rompedor Y seguiría siendo muy rompedor Pero Hasta ahora Que ahora incluso Es decir ¿Cómo lo verías? Que está como unos años más atrás Que ahora Y tenemos que vivir Que tenemos que leerlo En el contexto Todavía sigue siendo Muy moderna O tan moderna Como ahora ¿Cómo ¿Cómo lo verías ahora? Buena pregunta Vamos a ver Yo creo que Se juntan varias cosas Una Primero La equivocación Que había general Sobre Porque yo esto Os lo digo Porque se lo ha oído a gente Cuando se le iba a dar El premio del salón Por primera vez a ella Que luego Se retrasó Y se lo dieron El gran premio del salón De Barcelona Años después Primero había Mucho desconocimiento Sobre la hora de estar La gente creía Que era un TVO Que publicaba Uruguera Y que era español Y que era franquista Entonces decías ¿Cómo? Primero Lo escribe un fulano Británico Está ambientado en Londres Los personajes son ingleses Y lo escribe una señora De Barcelona Lo dibuja una señora De Barcelona Que va habitualmente A Londres Y que está más al día Que probablemente Vosotros estabais en los 60 ¿Sabes? Entonces Claro En ese momento En el momento que se publica Por primera vez en España A partir del año 74 Yo creo que es un TVO aspiracional Porque lo que hacen Los personajes No lo podía hacer La mujer española Y menos las chicas Porque la ley No te lo permitía Para empezar ¿Qué ocurre? Claro Esther se deja publicada En el 80 y pico En esos años España cambió un montón Y cuando se retoma Yo lo hablaba con Aneke Cuando precisamente Por lo que ya comentaba Antes de Ostras Ahora como me meto yo En este lío ¿Qué claves tienen las sello? Le dije Mira Es un poco El proceso que pase yo En su momento Para escribirlo Le dije Esto es dogma Vamos a hacer dogma Esto tiene unas normas Y esto es como si tú te coges Un asterix O un tintín O sea Tiene una manera de funcionar Entonces Si quieres ser honesto Con la gente que lo ha leído Y que lleva 40 años leyéndolo No podemos romper la baraja Es decir Podemos actualizarlo un poco Y lo hablé con pura También en su momento Y que haya ciertos Porque ya iba Por delante En su momento De lo que era la sociedad En los años 70 Y aquí hay cosas Que ya lo veréis En el de la boda Que pasan Que Andeke me decía Ostras A ver qué tal La gente se lo toma Es el espíritu De lo que la serie era Pero tampoco podemos traicionar Lo que ha sido Porque Yo lo digo Porque te pasa Con los grupos de rock Es decir Yo sí quiero que reediten Un grupo que me gusta O sea Pongamos A mí me encanta el punk Me reeditas a los episodios No me remasterices el punk Si no quiero que Que suene rápido y mal Yo no quiero que suene bien Si no no es punk ¿Qué coño es eso? ¿Sabes? Claro Total Total Eso es Entender un poco Qué estás haciendo ¿No? Es decir Esto no es Ni lo que hace Andeke En solitario Ni lo que hago yo Pues con Con otros autores Y demás Ni es Contrition Ni es Blind Lines Ni es otra cosa Es Esther Entonces Aparte que Esther tiene unas fans Que han aguantado 50 años Y que yo les tengo mucho respeto Por cuando Yo me sumé a la serie Los autores nos ayudaron mucho Para conseguir el material Que no estaba reeditado Y que a mí me lo pasaron Para podérmelo leer Y yo si me leí las 3.000 páginas Para entender Qué tenía entre manos Entonces Hombre A mí La gente me merece un respeto ¿Sabes? Los lectores me merecen un respeto Está claro Está claro Y ya podemos cerrar el programa Gracias Gracias Claro que no Pero que A su vez Yo creo que Igual que Igual que esas Lectoras y lectores Han crecido Esther ha crecido con ellas Quiero decir Que Sigue teniendo un poco Su esencia Porque la sigue teniendo Obviamente Sigue siendo Dubitativa Eso Indecisa Un cielo de mujer Pero claro Ya ha crecido Ya es una mujer adulta Ya tiene su familia Tiene su Su trabajo Joder Entonces Eso también Se van a sentir identificadas Las lectoras Y los lectores Vuelvo a decir Porque Obviamente Cuando eres niño Tienes ojos de niño Y actúas como niño Y cuando eres adulto Pues ya lo sabemos Todo el dicho Y eso se nota Y en el cómic Hemos querido Mantener esa esencia Típica de Esther Y de su mundo Pero luego también Trasladarlo al mundo real Joder Incluso con Con la visión estética De la moda Del mundo en el que En el que se vive Cambia mucho O sea Una tontería Tan fácil Como los fondos De Purita A lo mejor O la ropa Ella que era Absolutamente Bueno que es que era Diseñadora de moda Claro yo he intentado Tirar un poquito por ahí Para mantener un poco La esencia Más es una cosa Que me dijo Carlos Que era fundamental En plan Algo que tiene que ser Que el lazo de unión Para estos dos tiempos De crecimiento Del personaje Es la estética La moda La pasión que tenía Porque Esther Era una cuca ¿Sabes? Iba muy a la moda Muy en vestida En ese sentido Te quería preguntar yo Porque claro Esther Empieza en la época Que empieza La moda Es la de esa época Pero ahora la boda De Esther Está en 2024 ¿Había adaptado Esa moda A la actualidad O habéis intentado Que es Que rememore La época original Digamos No, no Está adaptada Está adaptada A la hora Igual que las mujeres De ahora De 50 ¿Sabes? 40, 50, 60 Que hayan crecido Con ella También se adaptan A la moda Hombre Habrá alguna Que siga vistiendo Con Con hombreras Pregunto por si hay Yo que sé Que todo vuelve Los pantalones de campana Están volviendo Están volviendo Ahora está volviendo Que no Que la campana Mola No me hace caso Lo que no mola Es el tiro bajo El tiro bajo Que te sale Todo en la cadera Y toda la chis Eso es horrible Sienta fatal A los 20 Te sienta de puta madre Pero ya a los 40 Bueno Depende de los cuerpos De cada uno Y que coño Que si quieres enseñar Barriga Enséñala también Que madre Pero vamos Que esto es todo Es todo Mantener un poco la madrilla Pero si hemos intentado Enmarcarlo En el día de hoy También a través De su hija Un poquito Sabes Que también es como La parte de ahora De ella Como sería ella Pero bueno La niña Un poco el legado Claro Sí Sí Y aparte nos da un punto Que lo hablábamos los dos Cuando estábamos haciendo Lo que es Claro Ella En las aventuras clásicas Es la hija ¿No? Que mi madre es un coñazo No sé qué Claro Pero ahora de repente Tiene la doble dimensión De eres madre Y sigues siendo hija Entonces Te vas a contar De que hay cosas Que dices Coño Estoy repitiendo Lo que hace a mi madre Y luego Me tengo que enfrentar A mi hija Que le parezco Un coñazo Yo Exacto Como lidias Con esas dos cosas Yo lo sé Porque tengo una hija De 22 años Entonces Te ves un poco En el medio De las dos movidas Y aprovechar Y aprovechar también Ese tipo de conflictos Y además Que ella tenía Al principio Una familia Que era poco habitual En la serie Y un poco reproducir Ese modelo Pero en la actualidad También Y cómo son esos conflictos Hoy en día Claro Así que Sí, sí Y a mí Lo que más me gusta Que De las cosas que más me gusta Es el tema de documentación Pero no documentación Ya solo De De todo Lo que habéis tenido Que investigar De este Y todo Sino Documentación De Vestimenta La tecnología Todo el tema De De esto Pero habéis dicho Que habéis basado En 2024 Pero claro Eso de los 80 Bueno Lo habéis Adaptado a los 80 Y tal Claro Volver a los 80 Decidme cuántos Mercadillos retro Habéis visitado No, no, no Pero no está No está ubicado en los 80 Al revés Está ubicado en el ahora Claro, claro Ah, vale, vale Es que si no Me había confundido No, no te preocupes De hecho Una de las últimas Temporadas Que hizo antes Purita Antes de hacer La siguiente etapa ¿No, Carlos? Fue cuando se cortó El pelo Sí, sí, sí Ella termina en los 80 La serie se cortó A menos de los 80 Eso es Vamos Ya las nuevas aventuras Arrancan con ella 15 años después Claro El problema que tienes Con esto Es que hay gente Que en realidad En esos 15 años Que se publica la serie Apenas pasan 3 años Para el personaje Entonces hay gente Que te dice No, es imposible Que tenga 40 No, claro que es imposible Que tenga 40 Tendrá 40, 50, 55 Según cuándo Tú lo hayas empezado a leer Claro Y además Porque es un poco Como Tintín Pero en los 70 Parece que tiene 4 años más Sí, sí Y han pasado 40 años Es como Superman Que tiene 70 años Ya el señor Y es como diga Por favor Hay que tomárselo Un poquito con O sea, si la gente La gente no puede pretender En plan Perdona No ha respetado la historia En el 2000 El voto señor Sí, sí Los que esperaron No le hace falta A hacer tampoco No, pero Luego antes Estaba comentando Que este cómic Es un hito Bastante gordo Y de hecho Me sorprende Que hay muchas celebridades Que han apoyado Un poco este cómic O sea, a mí A Ruiz de la Prada Por ejemplo Te me ha comentado Una cosa Pero bueno Me hacía gracia Que lo comentase En el propio Documental Que ha hecho Radio Televisión Española Sobre Esther También aparece Ahí se me pierda El nombre de esta actriz ¿Cómo se llama? Marta Azaz Eso es Ah, Marta Azaz Y bueno En general Bastante Pues son celebridades Fuera del mundo Del cómic Que están ahí Bastante a tope Con el tema ¿No? Sí En el documental Salía Cindy La ministra La ministra Luego ¿Quién más salía? No me acuerdo ya Bueno Pero en el cómic Va a salir De hecho Se puede decir ¿No? Carlos Sí Ha colaborado Es que ya Tengo un cacao Ha colaborado Marta Azaz Ha hecho Un escritor Muy bonito Sí, sí Y bueno Y el diseño De Aga Turismo De la Prada Que hizo Que diseñó el vestido Y nada Pues eso Ahí me he basado Un poco También en Hay varias sorpresillas En ese sentido En la parte Un poco como Estética Pero sí Eso nos lo Nos lo dijo Vicente Cuando empezamos A trabajar Y tal Que Pues eso Que si contábamos Con el diseño De Aga Y fue como Ah, pues mira Que estupendo Joder Muy bien Sí, bueno Es lo que comentábamos Antes Que al final Es una generación Entera Que lo he leído Mira, cuando a Pura Le dieron Yo no pudo ir Porque tenía unas combinaciones Muy malas de avión Cuando le dieron La medalla de las bellas artes Me dijo Mira, me llevo una sorpresa Porque se acercó a la reina Y me dijo Que me quería conocer Porque era lectora de Esther Entonces, claro Pero claro Si luego lo piensas Dices, claro Medio millón de ventas No es medio millón de lectoras ¿Sabes? O cuatrocientos mil A lo mejor es un millón y medio O dos millones de mujeres Que lo leían Eso es lo de siempre Los cómics se pasaban Entre una persona y otra Estaban en casa Los prestaban Claro, es que es mucha gente leyéndolo Sí, yo me acuerdo En un salón de aquí De Madrid De los últimos Que estabas tú Aneke Creo que se ha grabado Lo anunciado Precisamente lo de Esther Y estaba yo sentado Ahí en la charla Y delante había Pues una señora Mayores Y estaban flipando En plan Oye, esto Que no sé qué Que por fin se va a saber No sé cuánto Y me hacía mucha gracia Porque era Totalmente bizarro ¿No? Gente que no suele estar En un salón del cómic Ya Tan emocionado Como estaba en ella Sí, sí Claro Es que al final Es con lo que has crecido Y parte de tu vida Y fans Y frikis Hay en todos los ámbitos Tanto en cómics Más de Románticos Como en Ciencia ficción Como Pues eso Sí Yo creo que además Es una circunstancia Que es inhabitual Dentro de la historia Del cómic español Es decir La mayoría de los Grandes personajes El Capitán Tureno Mortario Filemón Super López No han terminado Con un final final Es decir De hecho Super López Ha terminado Con una aventura Normal O sea Que no Podría ser esta Como haber dos después Bueno Mortario Filemón Ha quedado un arte alfa Por decirlo de alguna manera Con el de París 2024 Sí Y Capitán Tureno Y demás Pues bueno Ha habido intentos De volver a traerlos O lo que sea Bien Más o menos afortunados Pero no hay Es decir No es Pum Hasta aquí Y esto es El final ¿Sabes? Que luego si me oye Vicente No pero si la gente Pide más Y tal Y no No sé Te iba a preguntar Sobre eso Vale Se supone que este es el final Esther Vamos a ver Cuando lo veáis Y veáis la última página Entenderéis que es el final Que hombre Que evidentemente Como dicen en Marvel Si no se muere Se puede hacer más Sí Bueno y aunque se mueran Porque salvo el Capitán Marvel Todo el mundo resucita Pero Es que eso iba a decir Eso falta que La última página Esté muerta Y ya está A la final No Cuando veas Cuando veas la última página Entenderás por qué es el final ¿Verdad Neke? Sí Sí Está claro Está clarísimo Además luego si no lo has entendido Te lo explica en la siguiente página En la siguiente página está explicado Sí Sí Ay Y esto Y esto sí que es un cliffhanger O sea que sí que está diseñado Para terminar la historia Y Carlos lo ha hecho De una manera muy Específica Para que quede algo Bonito Entrañable Y bien hecho Entonces Luego si surge algo más Pues ya será cuestión de Pues lo de siempre Pues como cuando lo hacían ellos En plan Pues si surge Y Y Y le gusta Y hay posibilidad Pues bueno Pero a priori A priori es no Claro Sí No yo Yo creo que también hay que dejar Claro Cierta cosa Está bien Yo creo que Neke ha hecho un trabajo increíble Y yo quiero aprovechar la ocasión para decirlo Porque O sea Claro Es verdad O sea al final Han sido 50 años de historia Pero esto lo han escrito dos personas Y lo han dibujado dos personas nada más Sí Entonces Claro Yo sé lo que ya ha pasado Porque lo pasé en su momento Sustituir a Philip Douglas Y que de repente Arriesgarte a que Las fans te digan Me has arruinado la adolescencia Que parás a pensarlo Pero es como Oh Dios mío Entre ellas Ninguna te lo dijo Ojo con lo que haces Porque Te gustaba mucho O sea Y vamos Yo me llevo fenomenal Y entonces es como Que ahora me dijo Bueno Me dijo la niña Y te dije Sí, sí, no Vamos Contabas con dos ejemplares Y vamos Sin duda Pero O sea Impresiona eso que has dicho Estamos acostumbrados A que series tan largas Que llevan tanto tiempo Pues que hayan pasado Por 80.000 manos Pero es que solo han pasado Por cuatro manos En total distintas O sea Es que es muy loco Tengo que decirlo Porque ella no lo va a decir Pero la progresión Que yo he visto Durante este año y pico Dos años que hemos estado trabajando Que ha hecho de dibujo Es brutal Oye No, no Y además Déjame terminar Porque claro Déjame hablar Al final Al final Todos lo sabemos A los que hemos leído Cómico americano El cómic de superhéroes Todo esto Es decir En el cómic americano Mucho lo salvas con pinups No sé qué Y la continuidad O sea Espegas un salto Una elipsis grande Entre una mineta y otra Y de aquella manera Pero aquí no Aquí hay gente sentada Hablando Con elipsis más cortas Etcétera Y cámbiame la mesa de sitio Y vuélvete loco Con cinco personajes En una mineta Sí Es decir Que son unos retos Muy diferentes de dibujo Y que esta señora Nos ha solventado Vamos Y me acuerdo Que al principio Bueno Te doy un beso virtual aquí Maldita sea Joder Muchas gracias No, hombre No Las cosas como son Las cosas Hay que decirlas Es que sabes Porque Es una tarea muy complicada Ya a todos los niveles Desde el punto de vista técnico Y desde Y luego también El cambio El cambio de estilo Sí Que Hay páginas Y caras Y composiciones de páginas Que recuerdan 100% A Esther Que eso me parece También impresionante Sí Yo es que ya no distingo Yo como en la peli Que decían No puedo verme los ojitos ya Porque ya lo tengo todo tan En amalgama Que hasta que no pasen Diez años No voy a ser capaz De verlo con otros ojos ¿No? Desde fuera El cambio De la progresión Pero sí que me acuerdo De trabajar con Carlos Y a la torne a su estilo Purita tenía una forma Muy Esto lo hemos hablado mil veces Muy Muy personal De narrar Y además Era Fíjate que yo soy caótica Pero Purita era Era muy caos A la hora Viñeta rarísima Sí Rompía mucho la forma De las viñetas Sí Hacía lo que le daba La gana total Y me acuerdo Que claro Me decía Carlos Es que como se nota Que vienes del rollo americano ¿Sabes? Porque tenía una forma De narrar Muy distinta Entonces A ver Obviamente No iba a narrar Como Purita Porque exactamente Es que no sé ni cómo Me costaba muchísimo No sabía cómo hacerlo Pero bueno Intentar copiar un poquito La El proceso estético de ella Que era un poquito más Mezclando más cositas En la composición Un poquito más No sé cómo decirlo Abarrotada A lo mejor Y eso Ahí me he dado cuenta yo De que yo Siendo un caos Soy más clarita A veces O más Bueno Que tengo una forma Diferente de narrar Entonces A la hora de Adaptarme un poquito También me ha costado Ha costado bastante El estilo Porque ya te digo Que conforme ibas trabajando Veías Joder Todo el proceso que tenía Detrás de ella Y cómo lo hacía Y ha sido complicado Pero ¿Te ha costado más La parte de narrativa O la parte De estilo de dibujo Puramente dicho? El estilo de dibujo Al principio Hasta que Es que parece fácil Dibujar a Esther Pero Os insto A que la hagáis ahora De cabeza ¿Sabes? Sin mirar la proporción Porque parece sencilla La cara Ya ves tú Esa es una cara Como muy Típica Bonita Sencillita Pero No Es que No ¿Verdad Carlos? Al principio Como que No Y además Es que El problema Es que no es solo Esther Es que es Esther Es Carol Es Rita Es Green Es Patty O sea Es que Esther No es solo Esther Claro Es una media docena De personajes Ocho personajes Que todos tienen que ser Reconocibles Sí Incluso teniendo el estilo De ella Pero 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 Sí que Me costó un poquillo Fíjate que me costó Incluso yo creo que más Ella Que a lo mejor Que los otros No sé por qué Igual era la necesidad Como de que estuviese Perfecta en mi mente En plan De no No está clavada Y luego Luego tú ves en las páginas De ella De Purita En la segunda etapa En la de Esther cumple 40 Y las caras Ella también Sabes que Que igual yo era demasiado Crítica conmigo misma Precisamente por intentar Hacer un trabajo Muy parecido Y Extremadamente Como decir Similar al suyo Pero ella Hacía también lo que le da Es que a mí me gusta Mucho Purita Porque hacía lo que le daba La gana Es que es maravillosa Tío Y entonces es como Genial ¿Y qué te tomas Del estilo gráfico De Purita? Porque Lo digo sobre todo En concreto Porque hace poco Bueno, claro Yo bicheo en los Instagram Por supuesto Yo soy Millenial De la época Y claro Es que lo digo Porque Yo hace poco He visto un dibujo tuyo Un vídeo De una Wonder Woman Pero es que tiene Un estilo A Purita que digo Entonces ¿Qué te lleva? Se me ha quedado Por esto mismo Se me ha quedado De hecho De hecho Es que Estaba No, es que ya Claro Ya todo lo tengo Puritizado Sí, sí Es que Buscarlo Porque además La metes En el Este Mira Es que está divina Es que está divina Sí, sí Es cierto Los pestañones Son De Purita Claro Sí, sí Se me ha quedado Un poco Bueno, pero esto es como Trena Robbins Cuando lo hacía Que le daba su punto personal No, pues ahora ya Durante un tiempo Estaré Estaré dibujando En todas las mujeres A Esther Y estará La sombra de Esther Ahí en ellas Pero vamos Ni tan mal Que como es tan Tan lindita No me refiero Solo a eso Sino el estilo ¿Qué has aprendido De Purita A la hora de dibujar A Esther También Sobre todo Me ha dado Me ha dado La oportunidad De experimentar Bastante con Con el color Las texturas Como yo quería Que fuera lo más Fiel posible A la segunda etapa De ella La última etapa Que también cambia Cambia muchísimo El estilo de dibujo Ya le mete Acuarelas Tempera Hace técnica mixta Que lo hacía antes También Pero es diferente Me lleva un poco A eso Jugar con eso Con el estilo De los personajes La línea Quizá me ha cambiado Un poco A la hora de Es que tu cerebro Asimila el proyecto En el que estás Y ahora mismo Tengo como una Visión Del cómic Que estoy un poco Tengo una amalgama Otra vez De estilos Que ahora no voy a saber Por dónde tirar En el próximo proyecto Claro No sé No sé qué hacer Porque Claro He hecho todo el arte Todo el color Todo La tinta Los lápices He mezclado un poco Tengo páginas tradicionales Más luego las digitales Es un batiburrillo De cosas Que Que no sé No sé lo que va Supongo que me dará Un poco Por hacer En el próximo proyecto A lo mejor Todo lo contrario A lo mejor Yo qué sé Es súper noir Súper oscuro Sí, sí, sí No lo sé No lo sé Pero a lo mejor Ahora podrías aprovechar Para hacer Cualquier tipo Es decir Por ejemplo Superhéroes En plan Pina Porque te saldría Tal cual El estilo No sé Yo te voy dando ideas Y tú Ahora sí que no voy a hacer Ya en personajes masculinos Jamás Tío Ya tengo cogido El tranquillo Maldita sea Yo pagaría Por ver un Batman O un Superman Estilo Purita Campos Con un traje de Catacarlo y te da Prada ¿Sabes? Hostia Os quedaría divino Era guapísimo Sí, sí, sí También hay otra cosa Que os quería preguntar A los dos Porque el manga Tiene el Soyo Tiene el Josei Que es Como es para chicas Propiamente dicho Y hay mucha lectora De este Estas demografías Que reclaman más Manga de este estilo ¿Queréis que Esther Puede Atraer ese tipo De lectora De alguna manera O que van por el mundo Totalmente separado ¿Habéis intentado Que haya influencias En este último tomo? ¿O ni siquiera La habéis tenido en cuenta? Porque yo creo Que es algo interesante A tener Bueno, yo creo Que es que la serie original Ya hablaba de temas Que en el Soyo También están presentes Al final Que son las relaciones Personales Es decir Que no son ajenos No son Mundos diferentes La cuestión es Digamos Las claves culturales Las que se mueven Uno y otro Yo soy lector de Soyo O sea, yo a Romico Y a un montón de gente Las he leído Desde las autoras De los 70 Y vamos He leído también Gekiga Etcétera, etcétera No, lo que pasa es que Yo sí he visto Que Por lo que han dicho Lectoras Digamos de las clásicas Que se lo han pasado A sus hijas Y sus hijas se lo han leído Y les ha gustado O sea, porque al final De lo que estás hablando Es de sentimientos Entonces Los sentimientos Yo creo que hay una serie De cosas que son universales El sentirte menos De lo que eres Tener la autoestima baja El que tengas una amiga Que al final Le gustaría tener tu familia Pero que tiene una familia Estructurada Pero que es más Más hecha para adelante Que tú O lo que sea Da igual que seas un tío Eso lo has vivido igual Entonces Hay una serie de cosas Que a los 14 Digamos en la adolescencia Son comunes Más difíciles en los 40 Cuando cada uno Ya es de su padre Y de su madre Pero digamos que en la adolescencia Los problemas Son mucho más Reducidos Porque las expectativas Están todavía por abrirse Entonces en ese sentido Sí que es común Lo que quizá Les puede Les puede acercar Es que precisamente Contrariamente Lo que ocurre Con el resto del cómic español En Esther Si tienes Páginas para leer Y leer Y leer Es decir Si puedes Reproducir esa experiencia Que tienes en el manga De coger una serie larga Y ponerte a leer historias Y que no se te acabe Con 48 páginas Yo la tengo que esperar dos años Entonces Ahí sí que puede ser Que enganche Pero es más una cuestión De lo que haya acumulado Que de otra cosa Sí Yo no me lo había planteado Eso la verdad Bueno sí Igual me lo he planteado Sí me ha planteado El hecho de que De que tengan lectoras jóvenes O sea nuevas lectoras De la época Las tiene Yo me las he encontrado En las firmas Y hay gente que se lo ha pasado A su madre Que de repente no lo ha leído O sea mi propia hija Que no le interesan Gran cosa a los cómics Al final de repente Me dijo Me los he leído Están bien Se llevó las novelas Estaba haciendo las prácticas De la universidad Y me dijo Pues están bien Y dijo Gracias Gracias Se pueden leer Para ser tuyo No está mal Claro Para ser tuyo No está mal Te has dicho Eso lo has hecho tú Papá Me dijo Oye A ver si haces una serie Por adolescentes Y dice Que no tengo ganas Pero vale Bien Yo sí que he intentado Como Sí tenía en mente O en la visión Que atraer Que el estilo O que la forma De La parte gráfica Bueno Aparte de la narrativa De Carlos Atrajese El público nuevo O sea siempre No quería O sea No me gustaría Que solo Me gustaría Obviamente Me encantaría Que las antiguas lectoras Les gustase el TVO También me gustaría Que Nova Sabia Entrase Y a los chicos También Porque además Los temas que tratan Están muy de actualidad Igual hay personas Que a lo mejor Podrían pensar Que Esther Yo que sé Que las antiguas historias Como que se quedan Un poco más Pues eso En la parte del pasado Pues en un momento De su tiempo Muy enmarcado Pues a lo mejor Como yo tenía Al principio Mis reticencias A mí Yo reconozco Que prejuzgaba Esto ya le he dicho Anteriormente Pero prejuzgaba Un poco El mundo de Esther Porque lo veía Muy Para tías Muy Cursi Romántico Sí, exacto Cursi romántico La chica así Me pendiente Del niño de turno Que el niño Pasaba de su culo Y era como Pero chiquilla Eres tonta Quieres reaccionar ya Pero luego Conforme vas Eso no es más Que un prejuicio Porque Yo no me leí Las historias Precisamente Por lo que yo Concebía Y no solo No es una cosa De ti sola Sino también Del mundo En el que te desenvuelves En plan Bueno pues eso Esther El cómic para chicas La forma de hablar De ello Es como que ya lo tienen Hiper catalogado Entonces Si tú entras En ese mundo Parece como que Solo perteneces a eso Y a veces digo Joder Pues estoy equivocada Porque en Esther Hay historias O sea Hay momentos Que son transgresores Que para su tiempo Tenían mucha potencia Lo que pasa es que bueno Que Claro, claro Y ahora Y luego lo lees Y dices Troco Pues estaba bastante Tenía mis prejuicios Luego te lo lees Ya vas viendo la historia Y dices vale Era otra realidad Y me gustaría Que cierta gente También pasase Lo que me ha pasado a mí Decir Pues mira No me encanta el rosa O no me No me Identifico con este Con esta visión De la mujer Como Lo que yo llamaría Mujer florero De toda la vida Lo que yo siempre he pensado De una mujer Que no tiene diálogo Que no aporta nada Que solo es El ¿Sabes? El apéndice De lo masculino Pero aquí En realidad No Porque es que Soy ya todo el rato Es que No tiene sentido Es que el problema Es al revés De hecho Los personajes Que no estaban Prácticamente definidos En la serie original Eran los hombres Claro Es que Los personajes femeninos Son los que tienen 200.000 aristas Que son completamente Distindas Y los tíos Son unos palos O sea Es una cosa Que yo hablé con Puna En su momento Le dije Juanito Hay que llenarlo Porque es una Cáscara vacía O sea El padre Bueno El segundo padre Vale Algo más de personalidad Tiene Pero la mayoría De los tíos No tienen ninguna Personalidad En la serie Original Para mí Una de las cosas Interesantes De Estel Era eso Es que decías Ostras Pocas veces Me he encontrado Yo una serie Donde los personajes Femeninos Sean tan distintos Y tengan una Personalidad tan marcada Que era algo Que echabas de menos En los comis para tíos Que era todo lo contrario Donde sí Que las mujeres Eran floreros Sí pero fíjate Como por ejemplo Mario Bros ¿No? O sea Mario Persigue a la princesa O sea En realidad Quiere Sí ¿No? Sí 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 Tal cual O sea Solo quiere conseguir A Peach Y en realidad Claro Salvarla Y en realidad Esther también Quiere conseguir A Juanito Bueno Al principio sí Luego aquí Es otra cosa Porque en la partida De las nuevas Sabes La verdad De otra manera Yo por eso Ella le dije Que esté separada Que tenga un conflicto Con su marido Con el que se lleva bien Y es Mi vida es un caos Que es otra cuestión ¿Sabes? Si es primero Como me enfrento A retomar amistades Que a lo mejor Que a lo mejor Las tenía de joven Pero que Yo no sé Bueno A lo mejor Pues ya nos lo ha pasado Pero a mí sí me pasa Que mantengo Ciertas relaciones Con gente Que digo Si los conociese ahora No serían mis amigos Sí Tal cual Sí Me ha pasado ya Los has ido arrastrando Pero ya los conocimos así Exacto Y entonces bueno Pues esa inercia Con cómo eres tú ahora Con cómo manejas las situaciones Y tal Con lo de tener hijos Y no cometer los errores De tus padres Esther va de todo eso En realidad Y luego al mismo tiempo De existen las segundas oportunidades Que para mí es un tema Clave en general ¿Sabes? Cada uno Dicen que tienes media ocena de temas Para mí el tema Uno de los temas básicos Y está aquí Y está en Contrition Y están otras cosas Es las segundas oportunidades Si la gente las merece No Si vale la pena Asumir los riesgos Etcétera Etcétera Sí Y te quedas con que el personaje Tiene una Una grandiosidad O sea quiero decir Empatizas mucho con él Porque Porque tiene Todas las cualidades De Bueno para mí Del héroe O sea En realidad Vale Que duda Que se enfada Que no sé qué Que tal Como todos Pero luego Bueno Tampoco voy a estripar nada Pero como que siempre está En el camino Que uno querría Elegir ¿Sabes? De intentar hacer las cosas bien De intentar ser un ser humano mejor Y de alcanzar tus sueños Y de estar con la gente que quieres Y todo eso Que en el fondo Es la mejor meta Que puedes tener en la vida Porque Yo es que preguntaba Lo del sueño Porque Creo que Bueno aquí en Europa Digamos Y en América Se ha perdido un poco Lo de cómic para chicas Digamos Se determinó Pero en Japón Se sigue manteniendo eso De La demografía Entonces No sé Quería preguntar ¿Por qué creéis que es esto? ¿Por qué se ha abandonado Este público De manera tan Directa Vamos a decir Pues porque La mujer ya lee de todo ¿No? Bueno no sé Eso es lo que quiero pensar Sí no Pero a eso me refiero En Japón Siguen haciéndose Bueno manga Para ella específicamente Entonces que ahí Hay una industria Que está absolutamente Segmentada En función Del público Que quieren Y van a saco Aquí en España Lo hacemos Vamos a ver Aquí lo hacemos Todo Cada uno Nosotros O sea no hay ni industria En Japón Tienen la gente En sus estudios Que van a aprender Los aprendices Que les explotan También hay que hablar De esto De la explotación Que tiene que haber ahí Pero como que Tiene todo muy segmentado Muy modo fábrica Aquí Aquí no tenemos esto Bueno no sé No sé si te refieres Al público Al modelo español O europeo en general No yo hablo De eso De que Japón Sí que se mantiene Esta demografía Y que Eso no Sí que Se explota mucho Digamos A mí no es algo Que me guste previamente Me parece Un atraso En muchos sentidos Pero me sorprende Que en el resto del mundo Se haya abandonado Ese concepto De Como es para chicas Yo puedo comentar Algo que Digamos que A lo mejor pueda aportar Pero yo creo que El último Coletazo Que puede haber sido De cómic para chicas Fue las witch Que en mi época Cuando era Una Bueno enana Es decir Ya tendría Pues 10 10 años Sí 10-11 años Porque justo fue Lo recuerdo Con un hecho traumático En mi vida Así que lo tengo Clarísimo Fueron 10 años Y Es lo que hay Y claro Fue Un boom Que recuerdo Que estábamos Todas mis amigas Pero no solamente Del colegio Las que leían Las que leíamos Comics Sino Mis amigas Del colegio Mis amigas De la urbanización Que tenía Otras amigas De tal Eso fue Un boom Y luego También me pasaba En cierta medida Que si Hablaban de 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 chicas Con superpoderes Y tal Pero de problemas De adolescencia Que me ha recordado Mucho A Esther Es decir Al final Esther también Ha sido Un gran Referente Y Y bueno No sé Es la única Información Que puedo dar Ahora No sé Si habrá Más revistas Hay casos Hay más casos Porque acuérdate De lo de Las aventuras de Esther De Ria Satuf Simplemente en Francia Tienes Giant Days En Estados Unidos Que en el fondo Es para Chicos y chicas Giant Days Giant Days Hay un poquito La memoria No Dicen que está brutal Ane Que yo tengo Un colega Que se ha pillado Todas Todas Además De que empiezan A entrar a la universidad Que entrar a la universidad Y es los cuatro años De universidad Y bueno Y las aventuras de Esther Va año por año Las de Ria Satuf O sea que El diario de Esther Vamos O sea que sí Que hay Lo que pasa es que Quizás no Bueno Y si Lo de Esther En Francia Es un O sea Sí Sí que lo hay Lo que pasa es que No está No está tan Claro Como en Japón Y desde luego En el audiovisual Si lo tienes Sí Igual es porque Se ha pasado En el audiovisual Probablemente Y otra pregunta Que quería hacer Es precisamente El audiovisual ¿Por qué no se ha hecho Una película todavía De Esther O una serie? Parece Lo típico Facilísimo Es muy fácil de contestar Ha habido dos intentos Y curiosamente El problema está En lo siguiente Que claro Que los personajes Son británicos Entonces Si tú quieres Hacer la serie En España Ambientada allá Tienes que grabarla Cuando tú eres españoles Haciendo que son británicos Y eso es un problema Porque luego Lo que te dicen Las plataformas Es Vale Pero entonces Ambientalo aquí Y dices No Esto es como Va a ser Que Quinti sea italiano Sí Y dices No funciona Y el otro día Nos hicieron una entrevista Y curiosamente La entrevistadora Dio una clave Que fíjate Con todos los que Hemos pasado por ahí Yo no había caído Hasta ese momento Dijo Porque no Hacen una película De animación Para adultos O para todos Pues a lo mejor La solución es esa Claro Yo siempre he pensado La animación Y el cómic No, no Siempre se ha pensado En imagen real Las veces que se ha planteado Se ha planteado Como una serie De imagen real Supongo Porque sabes Yo también había escrito Velvet Velvet Colección Las chicas del cable Y tal Y entonces bueno Pues es verdad Que todas habían funcionado Y además habían funcionado De forma internacionalmente Entonces bueno Pues supongo Que todo el mundo Tenía en la cabeza Que fuese de imagen real Pero vamos Pues nada La solución sea hacer animación Sí Cualquier cómic Mejor animación Siempre Vaya Pero Díselo a Zack Snyder Estaría guapísimo Una espera ahí A cámara lenta Y con bombas detrás Voy a hacer un pequeño inciso Hay un video YouTube maravilloso Que es App Como si hubiese sido Que hubiese pasado con App Si hubiese sido rodado Por Zack Snyder Y es No sé si quieres verlo No sé si quieres verlo No, no, no Sí Si quieres verlo Seguro Seguro Vale Luego lo busco Luego lo busco Qué maravilloso Yo lo dejo ahí Te imaginas Ester posapocalíptica O algo de esto Ojalá Ojalá Ester 2099 De hecho Bruma manda un whatsapp Ha dicho Pregúntale por Ester 2099 Tío Moraría muchísimo Ester viajando al futuro Joder Ahí tendrías que romper Todos los esquemas ahí Absolutamente Hablando del futuro Ahora había acabado a Ester Tú Carlos Sé que estás en 8000 movidas Al mismo tiempo Que es lo que viene ahora Bueno Yo estoy empezando Yo la nueva historia Con Keiko De Del universo ¿Cómo me lo han llamado alguna vez? El turbioverso El turbioverso El turbioverso El turbioverso Patriciosverso Volvemos a Florida Y es una historia Con la misma protagonista Con Marcia Gagajarriz Diez años después Y el arranque Son los tiroteos En los institutos Ya está Y digo el arranque Porque Arranca con un tiroteo Pero Lo que viene después Es bastante más heavy Hostia Qué guay La vas a liar Antes Hemos estado hablando De Contritium Antes de empezar Que ha sido uno de los Comis nacionales Del año pasado Está genial Que más críticas Buenas críticas Se han llevado O sea De los que más Sí Se ha hablado desde luego Y Eso Muchas ganas De la segunda parte Digamos Y luego También que ha sido Premiado En Angulem También Que ahí Fue cuando Bueno Es decir Que ahí también Creo que fue Mejor álbum internacional Me parece Mejor novela negra Novela negra Perdón No es polar Que le llaman ellos Sí Además es la única categoría Que es curioso Porque ciencia ficción Y todas las demás categorías No Esto es una parte Porque en Francia Hay una cantidad De polar salvaje De festivales Y todo De hecho nosotros Nos invitaban más A festivales literarios Que de cómic Y te das cuenta De la afición Que hay al género negro Allí Entonces claro Para nosotros Yo era Ni de coña Pensaba que le íbamos a ganar Porque además compite todo Compite en mangas Compite cómic americano Compite con todo Cristo O sea Sí Y nunca lo había ganado A nadie español De hecho Queco y Alta arriba Habían estado nominados Por Yo asesino Y bueno Hay un vídeo grabado Se nos da la cara De What Yo bajé con captadora Porque no sabía muy bien Que hacer Imaginaos ¿Cómo ha hecho mi nombre? Con humor No, no A ver Es un cómicazo Tío O sea Es increíble Es increíble Yo ahora estoy Muy tranquila Yo necesitaba Ahora unas Unas Vacacioncillas Un poco De descanso Porque Ya llevaba Pues a lo tonto Desde finales De la pandep Bueno a ver Desde finales De 2020 2021 Con un proyecto Tras otro Sin descanso Y necesitaba descansar Y necesitaba descansar un poquillo Así que ahora Me lo estoy tomando Con mucha calma Estoy haciendo mis trabajitos Mis encargos Alguna portadita Hay de por medio Pero ahora me toca Temporada Pues eso Disfrutar un poco Lo cosechado Tocarme Las orejas Las orejas Un poco Y luego vendrá Luego vendrá Un poco Ya Volver a contactar Con editores Y esas cosillas Y a ver lo que venga Pero de momento Estoy muy tranquila Porque Si No quiero hacer nada No Si que quiero hacer Aprovecha Aprovecha Descanso Claro Claro Si Pero luego vendrá Más cosillas De momento Modo Standby Ya veremos Se lo ha ganado Porque Además Había que llegar A la fecha Para poder estar El día del libro Y todo esto Y claro No nos olvidemos La parte final Le toca a ella O sea Es decir Además Con la vez que coincidía Con ella Decía Oye ¿Y el Ester Cómo va? Y ella Ahí va No sé qué Estoy sufriendo En plan Te acuerdas Carlos Que te dije Carlos ¿Cuántas páginas Nos quedan ya? Porque Aparte Hay una cosa Que también Tenemos que contar Es que en el libro Hay algunas cosas De metalenguaje Incluso De juegos Con la manera En que está hecho El libro Que también Requerían Que estuviésemos Los dos atentos A la propia producción Del libro Con lo cual No fue acabarlo Entregarlo Y ya está O sea Tuvo que seguir Pendiente Hasta prácticamente Que el libro Fue imprenta Acaba de terminar Ahora Más luego Todos los añadidos Que se me habían olvidado Claro Sí Claro Claro Que es que Hay una cosa Que saldrá después Saldrá como para La Feria del Libro de Madrid Que hay una especie De pack especial La boda Que es una cosa Que la verdad Que la idea Moró mucho Porque es como Saldrá una edición Con un estuche Y toda la historia Y como si hubiera sido La boda Con la invitación En el menú Fotos Como si hubieras estado allí Algún de fotos Claro La ocasión Se daba para Daba pie para esto Vamos a celebrarlo De verdad Entonces Que tú puedas comprarte El rollo Como si hubieras estado allí Claro Y eso era más trabajo Claro Porque era Claro De aquí La foto La dibujó ella Claro Ahora quiero ver A esas fans Diciendo Uy Esto nos han gastado dinero En el menú Que racanos Que ratas Ostras Claro Habrá 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 Comentarios Al respecto Claro Hay una cosa Que yo creo que a la gente Le va a hacer gracia Que es la invitación de boda Que tiene mucha coña Porque Ahora pasan cosas en el álbum Con la invitación de boda Y está tal cual Que guay Que guay Tiene sorpresitas La verdad que es un libro Que hemos hecho con mucho cariño Y es verdad que hemos tardado Porque a ver Además a los dos Hemos tenido unos añitos Un poco Bueno Complicados Y hemos tardado Pero bueno Al final yo creo que ha quedado algo Que se nota Se nota el cariño Que le hemos puesto No yo creo que Que este tipo de cosas Es mejor hacerlas con calma Que tarde lo que tenga que tardar Y que salga lo mejor posible Sí Claro Exacto Sí nosotros hablábamos con Vicente Porque a veces claro Yo entiendo que Vicente Quería que el libro saliese cuanto antes Pero yo Había una cosa que le repetía Y es Tío Una vez salga Ya es para siempre Entonces Ojo con lo que ponemos en la calle Claro Exacto Sí Hemos intentado cuidar Casi todos los detalles De hecho Es que habrá pocas cosas Que se nos haya Bueno No se escapará Porque siempre se escapa Que es imposible Yo ya he visto Algún error ya en el libro Carlos Tío Por mi parte No lo diré Pero sea un gazapo visual Ahí ya lo he encontrado No se puede evitar Claro Uf Y ahora Hay una cosa Que es que es habitual A nosotros Mira A mí me pasa en el audiovisual Que es Cuando terminas un guión Siempre lo leen Dos o tres personas más Porque tú Llega un momento Que tu cerebro Ha estado tantas horas con eso Que corrige los errores Sí No los ve Entonces Tiene que ver otra gente Para que pueda detectar Una errata Un error Lo que sea O sea Es que nos pasa a todos Esto no Sí Sí Bueno Hay que dejarlo ir ya Ya el bebé ha salido Me pasó a Rob Gieffel Con el Capitán América Y super fin No pasa nada Ahora que habéis currado Los dos juntos Hay planes por ahí Yo que sé En un futuro Cuando haré que termine Su retiro espiritual En la India Y eso Yo quiero Ya se lo he dicho Yo encantado Vamos A mí me encantaría Y yo igual Ella lo sabe Porque yo lo he hecho Muchas veces Yo en Así como en la tele Pues Lo que hago Es lo que me encargan Y con las normas Que me encargan Etcétera Y siempre son Bueno Tienes que respetar Lo que te piden Te guste o no te guste Y aceptarlo Y jugar con esas cartas Yo en historietas Solo hago cosas Que me molan Y con gente Que me cae bien Entonces yo Esta cosa francesa De no Bueno no sé Quién es el dibujante O la dibujante O tal No Yo este rollo No Tiene que caerme bien Porque primero Al final Te pasas mucho tiempo Trabajando Entonces te tienes Que entender bien Y tienes que entender También que en determinados momentos Alguien te dice Oye necesito parar O necesito hacer otra cosa Y tal Y que no haya ningún problema Por ninguna de las partes Es un proceso largo No lo haces precisamente Por la pasta Porque si lo quisiéramos Por la pasta Nos dedicaríamos a otra cosa Y entonces bueno Las satisfacciones son otras No ha sido un gustazo Porque además Nos entendimos Desde el primer momento Como es un punk Y está un poco De aquella manera Como yo Yo este que he visto Los dos juntos Ya he visto Que eso Que había buena amiga Y buena coordinación Sí, sí, sí Al principio Me costó un poquillo Porque es verdad Que yo venía Del americano Que es pa, 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 pa ¿Sabes? En plan a saco Y era como aquí Más chill Más Pues eso A los Bob Marley Pero bueno Yo ya me he acostumbrado A este ritmo Y ahora ¿Quién me mete a mí ahora? En vereda ahora No es que quiero Cinco meses de vacaciones ya Maldita sea No, pero ha sido Ha sido muy guay Y además Él me ha dado mucho espacio Me ha Ha entendido todo Ha entendido Cuando yo estaba ansiosa O no podía más O tal Y me ha calmado O sea Me ha ayudado muchísimo Te ha dejado Meter de baza En la historia, tío Claro Sí, sí Me ha preguntado Y vamos O sea Es que es la primera vez De hecho Que he trabajado Con un guionista Bueno La segunda Porque cuando hice Lo de Bylines in Blood Sí que yo fui También me permitían Me permitían Quiero decir Que me incluyeron En ciertas partes De la historia Yo siendo co-creadora También tuve Mi pinita Pero es diferente A la hora De hablar con Un español Pero Alguien de tu lengua Sabes Con el que te entiendes bien Y hablas por teléfono Que yo no estaba acostumbrada Que es la cosa Que he dicho antes Que era como Ponía Ponía el móvil En silencio Porque era como Me distraigo Con el sonido De una mosca Y me llamaba Y yo Y luego Llamándole yo otra vez Y el tío ¡Janeke! Cógeme el teléfono! No, no Dile verdad ¡Janeke! ¡Janeke! Que yo llamaba Janeke Cuando me cojo el teléfono ¡Janeke! Cógeme el teléfono Que te voy a contar una cosa Muy guay Y yo ¡Ay, ay, ay! Venga, lo llamo Tal Y entonces Eso ha sido muy gracioso Y nos hemos compenetrado Muy bien La verdad Ha sido muy chulo Ha sido muy chulo Entonces ha sido como Que yo al principio Estaba un poco Claro Al no conocerle a él Al trabajar la primera vez En España Con la primera editorial Por primera vez Española No sabía Lo de los tiempos Lo de Cómo iba a ser Estaba un poco Bueno De esto que tiras para adelante Como poniéndote las ¿Sabes? Las orejeras Sí, lo de los caballos Sí, sí Yo estaba en plan de Bueno, se hace Se hace Y punto Y ahora ya Aprendí Y gracias a Carlos También A disfrutar del proceso Y a Joder A poner una parte de mí Porque yo al principio Me lo tomé muy rollo Mercenario Era como Bueno, pues esto Tal cual Me gusta Pero Y luego ya Él se encargó De 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 hacérmelo todo Mucho más fácil La verdad Muchas gracias Carlito Hasta muy guay Joder Y ahora tenemos que Hacernos una de bárbaros O algo No sé Sí De la ficción Cualquier Bizarrada O O súper de muerte Algo gore Quiero sangre O sea Digo lo que te mola El metaleo Y todo eso Claro, claro, claro Fue un carrismo a saco Yo no digo nada Yo una de las cosas Que he estado viendo Aquí en el territorio español Es que no se quede Una editorial sin su Conan O sea que Ay Bueno Cuidado Cuidado Que yo he estado a punto De hacer uno Sí No, no, no Porque me propusieron Me hacer uno Con dos pastoras No sabía si le ibas a decir o no Yo por eso estaba en plan Mira que yo no soy muy de Conan Pero A Neki conoce la historia Porque yo le he contado La historia entera Aquí vamos a contar Bueno Sí No, no La cosa se paró Porque por un tema de derechos Que yo Vamos Las pastoras y yo nos negamos Por un tema económico Y dije Lo siento mucho Me encantaría hacerlo Pero no O sea Hay cosas que no Yo no estoy dispuesto A hacer A hacer Entonces bueno No, y me da rabia Porque creo que la historia Estaba muy guay Pero Ya Y con las pastoras Cualquier cosa Sube Sí, no Es un caso como el de Que somos amigos Bueno Julio y yo desde hace muchos años Hicimos lo de los Siarcas y tal Y Julio a mí siempre me ha dicho Joder, tengo muchísimas ganas De volver a borrar contigo A ver si nos seguimos a hacer algo Y toda la historia Y cuando tengamos la oportunidad Lo haremos Además a mí A Neki lo sabe Y a mí el rollo bárbaro Me gusta De siempre Pero vamos Bueno Ahí están los jeres y arcas O sea Y gorka O sea Que no es que Lo haya hecho una vez Que lo he hecho dos veces O sea Y a Neki el rollo espada También le va Claro, claro Son ya ahí Más tope O sea que sí Bueno Yo Bárbaros Palante Ya lo haremos Ya lo haremos Ya lo haremos Ojalá Ya te digo Vamos Yo es catadísima Sí Pues Nada Vamos a ir cerrando ya Tengo que aprender A hacerme el nudo En la corbata No sé Para la boda Siempre me pasa Yo si quieres Te pongo divino Que estuve arreglando La barba De mi chico Y me quedó Vamos Guapísimo Estupenda Ay mira que bien Mira que bien Pues nada Estáis todos invitados A la boda de Esther Hay barra libre Espero Digo yo Sí Hombre Por supuesto Si no hace boda Yo la suya Les reciclo Yo por mi estupendo Yo espero Que guste mucho A ver que tal La respuesta de la gente Yo que sé Algo bonito hemos hecho Yo con eso Ya me quedo contenta Sí Desde luego Yo creo que Cuando la gente vea el libro En su conjunto Ves que está hecho con cariño Esa parte No hay ninguna duda Sí Luego ya Que digan lo que tengan que decir Carlos Seguro que gusta Y seguro que se nota cariño Porque además Yo como lector Es decir Ya como autora También entiendo esa parte Pero como lectora También se ve O sea que estoy segura De que gustará Y que ese cariño Que procesáis a A Purita Este y toda su obra Pues vamos Pues seguro que se ve Además Nada más veros hablar Es que da Da mucho gusto Y se nota O sea es muy bonito Ha sido muy chulo Hombre Mira lo que tengo yo Ahí detrás Lo estaba viendo Lo estaba viendo Sí Porque esa fue una lámina Una lámina que ella hizo Pero la que me dio a mí Está dedicada Y la pintó por encima La convertí en un original Oh Qué linda Y es una barbaridad Y bueno La dedicatoria no la voy a contar Porque es de las que Te sacan los colores Ay por favor Yo tengo aquí la invitación De invitados De la Casa de Madrid Para Bueno Es un tesoro Siempre me gusta verla Porque además me la recuerda Me recuerda a Pura Que era una persona increíble Y bueno Los años que trabajé con ella Y bueno Que este libro Espero que Que haga justicia A todo el trabajo que ella hizo Y yo creo que sí Que estaría encantada De haber conocido a Neke Ay ojalá Y de haber visto Quién terminaba la serie Ay me hubiese encantado Conocerla la verdad Pero no pudo ser Pero bueno Ya está Le dedicamos el librito En un sincero homenaje Y esperamos que le hubiese gustado Mira una parte De El hijo de Pura Que el otro día Viste que puso un post Súper bonito Ay a mí me tocó mucho Fue muy Muy guay Muy guay No hemos hablado del documental Pero bueno Ahí también hace un buen repaso De De toda su historia También sale el hijo por ahí Hablando de Es brutal Y tienes un montón De datos ahí Que es lo que decía antes Que desconocemos Y es como Pero Y la parte en la que habla De ella Como autora Como cuando se iba para allá Para viajar Todo el bagaje cultural Que tenía O sea Es que Era Ya te digo Un outsider Alguien fuera de serie Era una fuera de serie Sí Sí Totalmente Pues eso A ver si Le rendimos buen homenaje Con este librito Seguro que sí Seguro que sí Bueno Y detalles No es cierto Antes de terminar Que luego la gente Se le pasan estas cosas Ay Esto Tiene lo mismo Que tiene el otro Que aquí ves En la cubierta Está la versión En lápiz De la sobrecubierta Y hay mucha gente Que con el anterior Les pasó desapercibido Es verdad Ni lo abren Maldita sea Ay Ostras Esta es súper única Jo Jo Me alegro Me alegro Que no sé Hay varios bocetitos De diferentes Modelos de portada Pero al final Esta es la que más La representaba Un poco a ella Yo creo Sí Es que además Te acuerdas que lo hablamos Lo de meter a Juanito No Es la verdad de Esther No Ahí está Claro Juanito como buen Marido Floredo Muy bien No más Mira Te acabamos de hacer un spoiler Que no Que no es Juanito ¿Y quién dice Que se te va a casar a Esther? Lo sabe todo el mundo O sea Es decir Otra cosa Una de las fans Me decía Es que no se casan con Juanito Y vamos Sé dónde vives Es una frase Estamos engañando a todos Luego se va a casar Como la pelista de Candela Peña Como se llama Mi boda conmigo Ah sí Se va a casar con ella misma ¿Eh? ¿O qué? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ya lo veréis Ya lo veréis De hecho cuando lo podamos leer Y eso lo volveremos a traer aquí al programa Ya en la sección de recomendaciones Pero vaya Este cómic va a dar bastante que hablar Porque De nuevo es uno de los hitos del cómic español De los últimos años Sí Seguro que sí Desde luego el punto y final Sí O sea que Bien Pues nada Os vamos a dejar tranquilos ya Que el lunes Muchas gracias El lunes se hacen duros Muchas gracias Carlos Por pasarte Nada vosotros Al contrario Ha sido una basada Se ha pasado tiempo por hoy Cuando quieras Te vuelve a pasar Si nosotros Ya sabes que Ya has visto que somos Totalmente Echala y extendía Y A nosotros nos mola El palique Somos majos Que ya nos conoce Sí Que sois unos amores Muchas gracias chiquines Muchas gracias a ti Ya nos contaremos Y oye El viernes Nos vemos en Tú estás el sábado En el crunch El sábado Vamos a estar en el crunch Sí Pues igual Ay es verdad Y Carlos Y Carlos también Sí yo también Yo también Carlos también Sábado y domingo Bueno Beberos unas en mi honor Por favor Hombre Sí El viernes Estamos en Omega Y el sábado en el crunch Bueno yo por lo menos El sábado Yo el domingo El domingo ya no Vale yo el domingo Si que tengo alguna cosita más Si me paso Me paso el sábado Probablemente La mamá me ajustó El Marjul Que también estaba por ahí Ay es verdad Qué guay Y ahí va a haber conciertos Y todo me parece Sí yo es que no había estado nunca Pero siempre he escuchado de eso Que es como medio festival de rock Medio festival de cómic Y yo no sé Yo tengo muchas ganas Tengo muchas ganas El año pasado no pude ir Y este año Vamos Muy bien acompañado Viene Carlitos Viene Bruno también O sea que Muy guay Va a estar muy chulo Pues ahí nos vemos Pues venga Y tú Gemma Muchas gracias también Por pasarte Qué va Jolín Gracias a vosotros Y que Joder Que siempre es un gustazo Y nada Pues por aquí adoptarme Como Muchas gracias Y nada Vamos a hacerle una reina A José Ortega Eso iba a decir De hacer una reina Anda mira que bien Que se va a haber parado Que no sé que está No sé que estará jugando hoy Creo que al Death Fells Juego bien guapo Yo le he echado mucha hora A ese juego Así que nada Saludadles de nuestra parte Y nada Esto es Esther Que sale este jueves Si no me equivoco Así que nada Muchas gracias A los que estuvisteis A los que estaréis Y tú ¿En quién confías? En Esther y su boda Por favor Hombre está bellísimo Chao chao Mundo Skrull Y tú ¿En quién confías?